hola colegas de youtube estoy en la segunda parte de stickman dismondi ya que como no hubo likes bueno amigos no hubo likes pero a mí me gusta subir esta serie stickman dismondi ya que es la serie con mayor aquí meteo shower está también está bien está bien está así ya saben amigos dejen su like no se olviden suscríbete vamos a poner al son vivo al simple en el capítulo anterior teníamos al son mí no más creo que como tres o cuatro veces usamos al simple pero estamos ocupando bueno no 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 lo vamos a ponerlo así que el simple no lo ocupamos y sabía que me va a caer otro me parten la cabeza y reboto contra esas bolas gigantes y yo solito voy a dar a mi propia tumba el peso del coche encima me rompe todo el cuerpo este juego es muy entretenido la verdad se los conmigo que lo descarguen para los que sepan cómo se llama y los que no el juego se llama mal ya lo había dicho anterior bueno el juego consta de romper los huesos los no el juego consta en hacer las muertes más más sangrientas con la puntuación más alta tanto como se destruye como la puntuación bueno pues vamos a poner otra la moto también tenemos este carro de los huesos los huesos rotos más posible con la puntuación de cinco mil ochocientos cinco mil ochocientos ahorita vamos a ver qué puntuación tenemos vamos 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 y fue lo más lo más sangriento posible con la puntuación de diez mil correcorre correcorre y se llevó la moto hicimos un caballito y la moto me está encima es la distracción de espalda vamos 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 a usar el sport cart bueno amigos es la segunda parte les digo que si quieren más videos como estén dejen su like y no se olviden suscribir y este me hizo salir volando bueno amigos pues vamos a hacer La última muerta, amigos, perdón que hago ya corto los días, pero sí, la toma de grabación ya no da, la aplicación para grabar ya no da para más minutos, que viene la configuración y la tendríamos. Bueno, amigos, con esta muerte nos despedimos, yo no les digo adiós, esperenme, no, 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 yo no les digo adiós, sino hasta el próximo vídeo.